bienvenido al canal del nota siéntate acóplate y ponte cómodo que estás en tu casa hoy tenemos un vídeo dedicado a nick walker y algunas cosas que hemos visto en el pitch world pro así que vamos a ello vamos a detallar algunas cosas vosotros pensad que nick walker tiene alrededor de unos 40 o más kilos por encima de su peso y que es muy difícil controlar la zona media sobre todo cuando se tiene tanta cantidad de masa muscular pero nick walker ha controlado previamente en otros campeonatos esa zona media en las transiciones en todo momento yo aquí en el pitch world pro le he visto con bastantes problemas qué es lo que sucede aquí a ver cuando nosotros vemos a alguien que ya en transiciones o antes de las poses tiene esa dilatación y no controla la zona media como que siempre nos vamos a fijar más en eso y no en el conjunto de lo que es el cuerpo por ello van a estar ojo a vizor en el new york pro en nick walker para que controle ese abdomen yo creo que nick walker cuando empieza a ver un mogollón de vídeos que hay refiriéndose a su dilatación abdominal seguramente hará algo y nos brindará un post in perfecto segurísimo pero claro nosotros cuando vemos estas cosas nos llama muchísimo la atención y tenemos que comentarlas porque no va al cien por cien y hay algunos detalles que he visto que no han mejorado lo suficiente otros han mejorado pero que yo al menos a nick walker le veo en algunos problemillas bueno vamos a comentar algunas cosillas aquí de nick walker porque es importante ver cambios que han tenido lo primero tenemos diferencias un poquito visibles pero hay que tener en cuenta dos cosas que todavía no he visto que nadie lo ha dicho lo primero es que el tinte no es un tinte rematado no es un tinte con buen gloss y incluso aquí tiene la cara de zombi que el teo ni siquiera se ha puesto tinte en la cara ha pasado completamente que queda feísimo no me gusta nada pero vemos que nick pues no no tiene el tinte rematado por eso también en las luces y aquí tal y como lo vemos se le ve peor de lo que verdaderamente está que esto también puede ser una estrategia pues oye en serio no se extraña que empiecen con estas estrategias de mierda pero bueno qué diferencias y qué mejoras veo yo en nick walker lo primero aquí en el pectoral veo una mejora en el pectoral y también en el post in porque se le ve bastante más amplio de aquí aquí yo lo veo más amplio un poquito más lleno y con mejor forma y eso es sencillamente por el movimiento que tiene qué problema también tiene en los brazos le veo también una ligera mejora en el volumen pero tiene una asimetría importante entre el brazo derecho y el brazo izquierdo además que siempre tiende a posar este un poquito más arriba como nos podemos fijar aquí y aquí vale fíjate que cruz más bonita a la a que esto no me lo hacen otros bueno pues aquí tenemos uno y dos que están muy diferentes por eso ya empiezan con las cosas asimétricas pero si nos vamos abajo yo puedo comparar ciertas ciertos detalles aquí en el femoral anterior y en este en aquí lo vemos va más borrado está a una semana a semana y pico de competir entonces normal que no esté todavía rematado al 100% pero para haber tenido una una lesión importante en la pierna yo dije que no estar del todo al 100% recuperado y os voy a explicar el por qué sencillamente porque si tú tienes una lesión tienes que esperar mínimo que si tres semanas un mes para volver a entrenarla de nuevo pero para que se te quite ese miedo a volver a entrenarla fuerte van a pasar otro tiempo pero mientras has entrenado la parte de arriba y si aquí se nota que ha entrenado a la parte de arriba porque podemos observar un poquito más de dorsal entre la parte izquierda y la parte derecha de las imágenes por favor tiene un poco más de dorsal pero al igual que tiene un poquito más de dorsal yo veo algo que si se está dilatando un poco que son los oblicuos estos oblicuos están teniendo más tamaño de lo normal en esta pose le queda bien porque en nick walker tiene una forma bonita de los oblicuos porque hace esta v de acuerdo entonces tiene como un efecto visual de tener la cintura más fina de lo que tiene pero en serio aquí podéis ver una curvatura bastante mayor que no aquí y eso ya es algo un poquito preocupante no en las piernas yo no le veo ninguna mejora es más puedo decir que incluso en esta pierna tiene un pelín menos de tamaño me podéis decir oye que eres un pejigueras sí pero es lo que apreciamos cada uno no y claro aquí avanza en la parte de arriba y en la parte de abajo si no avanza qué problema tenemos que vemos un desbalance ya no es un físico balanceado sino que tiene bueno una desproporción entre la parte de arriba y la parte de abajo la parte de arriba es muy grande y la parte de abajo es más pequeña pero porque porque nick walker también tiene una característica que he dicho en otros de mis análisis que es pati corto tiene las piernas más cortas entonces todavía el físico es un poquito más difícil de ver si nos fijamos en más cosillas a nick walker qué es lo que vemos aquí principalmente mejora un poquito de mejora en el posting porque se le ve más un poquito más amplio tiene una mayor amplitud y yo lo veo un poquito más estético aparte que algo que le digo yo a todos mis aconsejados o asesorados de posting que sonríe aquí y que eso es también fundamental ayuda mucho y yo en el pectoral si le veo mejora pero es que en el brazo todavía le veo más mejora y aquí ya hay otro problema se le está comiendo un poquito el hombro y el brazo al pecho pues un poquito si os digo la verdad sí porque no veo un pecho totalmente bombeado y encima él lo está apretando aunque si tenía mejoras fijaros los cortes que se le ven aquí yo aquí veo más cortes incluso que aquí o sea que la mejora del pectoral es palpable no así en otras zonas como pueden ser las piernas en las piernas yo veo este volumen a este bastante similar incluso aquí le veo un poquito diferente porque este corte lo que pasa que va a ser historia de la pose no pero le veo incluso más estético y más profundidad aquí puede ser tanto por el tinte como por la condición la falta de condición a una semana que vosotros sabéis que en una semana pueden cambiar muchos los físicos entonces hay que estar presentes en estas cosas que podemos ver aquí en las espaldas pues lo mismo que de frente doble bíceps pero con una apreciación lo primero la misma simetría en un brazo que en otro y también en el post in porque este brazo lo tiene en este ángulo y este lo tiene un poquito más abierto esto lo suele hacer también mucho ángel calderón luego la zona de aquí la parte baja lumbar es muy mala en esta posición se le ve nada y creo que aquí por ejemplo ha tenido algún tipo de problema en el dorsal porque veo en el dorsal o mejor dicho en el redondo mayor porque no se le termina de señalar bien y aquí lo tiene igual sí que veo en este dorsal en este bueno dorsal te digo el conjunto de los músculos de la espalda tú tienes primero el dorsal y luego también tienes el redondo mayor en esa zona por eso se ve parte del dorsal el redondo mayor que es este musculito de aquí por eso yo veo una mejora en tamaño aquí de nick walker pero estoy viendo problemillas en esta zona y que se está enseñando todavía menos que aquí esta parte a una semana y el glúteo a una semana puede cambiar mucho ya os digo pero yo no lo veo al 100% y luego la parte de atrás los isquios también los veo ahí ahí por eso todo el mundo pinta favorito a nick walker pero esto en el pitbull pro y después en new york hay en esta condición a mí no me hace estar tan seguro de que vaya a ganar a pesar de la gran masa muscular que tiene porque hay otras características de él que son jodidas por ejemplo aquí este gemelo no se le ve muy bien este tampoco se le ve tampoco muy bollante las piernas acojonantes porque se le ven bastante bien muy anchas aquí por ejemplo vemos cómo tiene más acortado el adductor y aquí igual es en las piernas si se le nota un poquito peor pero también puede ser porque aquí está abriendo un poquito más las piernas y aquí las tiene un poco más cerradas pero aún así aún así yo os digo que las piernas están a un nivel un pelín por debajo de lo que estoy viendo yo aquí y otra cosa el trapecio el trapecio aquí yo lo veo pero es por condición ya no por tamaño porque tan tamaño incluso puede que haya ganado aquí un poquito más pero la condición la podemos ver aquí y 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 Gracias por ver el video. Vamos a expansión dorsal y en expansión dorsal nos vamos a encontrar ese gran problema que le está trayendo por la calle de la amargura. Fijaros este dorsal, está jodido, está muy muy mal esa escápula, tiene un problema ahí escapular, no consigue hacer esa protracción y llevar a campaneo externo la escápula, lo cual no está teniendo una muy buena pose de expansión dorsal. Sí que hay que decir, bueno, la brutalidad que tiene de brazo, porque esto es una brutalidad de brazo, el hombro se le ve un poquito mejor, pero bueno, esto también es por las luces e historias, ¿no? Y yo veo más denso el dorsal, sobre todo el izquierdo lo veo un pelín más denso, pero lo mismo, la parte baja, los pliegues, el glúteo y tal, no sé si llegará en condición, pero yo esto no se lo veo, no termino de ver, así os lo digo, no creo que llegue al 100% de condición y es algo que ya lo dije hace mucho tiempo, ojalá me calle la boca y vea un espectáculo que te cagas, pero coño, los tiempos son los tiempos también, ¿no? Y sí que veo ahí este problemilla y esta simetría que no sé de qué vendrá, ¿vale? Supongo que será alguna lección, alguna lección, alguna lesión o algo de eso En más muscular, a mí me gusta más lo que ha hecho aquí, a ver, ha variado y os voy a decir el por qué ha variado, lo primero, es que me hace mucha gracia esto, que siempre lo hace, pero bueno, aparte de estas gilipolleces, vamos a ver dos cosillas que también denotan que el físico también está en problemas, fijaros, aquí la línea Alba parece que tiene más diástasis y que se le señala menos el abdomen, en esta pose lo que hace es enseñar parte del cuerpo en un mal muscular y también el abdomen como para hacerse más estético y aquí ha intentado hacerse más masivo porque levanta más las manos y las pone más aquí y se le ve un poquito más compacto tipo a Kevin Lebron, pero todavía no me termina de convencer cómo la hace. Luego, el tema de las piernas, lo mismo, no veo tampoco muchas mejoras, no le veo, bueno, lo que pasa es que os digo, la condición y el tinte hace mucho, veo los mismos cortes, no veo evolución en las piernas, sí he visto evolución en la parte de arriba, pero en las piernas, por la lesión que os comento, ya os digo yo que no. Tiene como una especie de ilusión, pero esto puede ser por la fotografía o porque yo también he nivelado un poquito mal el vídeo, ya que está un poquito más bajo aquí, se le puede ver más grande. Quizás os pueda parecer que pueda tener aquí más adductor, pero en las otras poses que hemos visto, no sé yo. Esta pose, para alguien que no se le ve tan bien en el cangrejo y demás, puede venirle bien, pero no vemos todavía a un Nick Walker con esta zona media buena. Y como os he dicho, en el pectoral yo sí le veo, fijaros aquí, yo se lo veo un poquito más lleno, tanto aquí como aquí. Son pequeñas apreciaciones, luego la separación que no tiene tanta en este brazo, en esta pose, pues también merma lo que es la pose del brachial anterior y estas inserciones del hombro. Por ello, yo os digo que en tema de Nick Walker no ha mejorado mucho, ha tenido mejoras, pero veremos a ver con la condición. Y otra vez, mira, me ciño a lo que os he dicho antes. Fijaros en este oblicuo y en este. Es que se ve que está muy, muy hinchado y esto es un problemón, pero, pero heavy. Y es este sobre todo, que ha debido haber algo o lo ha desarrollado así, tal por lo que sea, pero es una movida tener ahí el adductor así. Luego, pues las típicas varices suyas, que ya ha conseguido reducirlas algunas, pero todavía vemos que hay cosillas ahí, feillas. Por lo tanto, músculo para parar un tren porque tiene una cantidad de músculo brutal. Y aquí me gusta, pero lo que os hablo de la condición. Aquí ayuda mucho más el tinte. Sí, también. Y tiene mucho mejor punto, tanto en las piernas como en el pectoral. Lo veis aquí un poquito más retenido. Fijaos, tío. Es que me encanta. A ver, pero tonterías aparte, porque esto yo a veces me río con estas cosas. En serio, Nick, yo lo veo bien que ha evolucionado un poquillo en algunas cosillas, pero le veo más en problemas que no con más beneficios. Porque otro detalle más. Fijaros, ¿eh? Aquí y aquí. Se nota que hay mucho menos control abdominal y por eso, cuidado. Yo le ven favorito, pero yo no le veo todavía 100, 100% para ganar el New York Pro. Yo creo que si Martin Fittwater u otro llega y llega en una condición brutal y muy estético, puede quedar por delante de Nick. Aunque este esté grande y definido, ya os lo digo, porque tienden a puntuar ahora mismo, hoy por hoy, otras cosas. Pero nunca se sabe. Ya sabes, colega, si te ha gustado el vídeo, si te ha molado, dale un me gusta, suscríbete, esa campanita, tío, que así es como me ayudas. Y ahora te dejo la puli por si me quieres echar un cable e información sobre mis asesorías. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si quieres mejorar tu cuerpo, tu alimentación, tu entrenamiento o tu posting, puedes ver mi formación en mi página web www.selnota.es y ponerte en contacto conmigo para cualquier asesoría. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código ELNOTA, que te hará un descuento. A mí me darán una comisión y me ayudarás, tío, a ganarme la vida. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un Adonis. Solo soy ELNOTA. Y sé muy bien de lo que hablo.